Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Preocupa el recontagio de coronavirus. Está ocurriendo en diferentes lugares y en la zona se dio en la localidad de Pirobano. Justamente desde esa localidad, desde Radio FM Alfa de Pirobano, Carlos Mazzoni entrevistó al director del hospital de la localidad, Carlos Casas, quien se refería al caso. Un poco asustada la población, pero no hay por qué asustarse. Está todo bajo, todo está controlado como la otra vez. Bueno, yo le quería informar unos conceptos para que ustedes lo tengan claro. Bueno, uno de los pacientes que había dado positivo, después dio negativo. Después, bueno, lamentablemente volvió con alguna sintomatología y volvió a dar positivo. Eso un poco alerta y, como se dice popularmente, descoloca a la población de las informaciones que habían tenido antes. Pero debemos de aclarar una cosa, que es así. En medicina, dos y dos no son cuatro. Eso es muy importante, porque en medicina no hay nada que es 600% específico. Siempre hay algunas variaciones y, por eso, es muy importante en la medicina la estadística. Yo siempre le digo a mis alumnos que ellos en la prueba de ingreso dicen, ¿y por qué matemática? Porque la matemática en la medicina es 100% aplicable y siempre en la prueba de ingreso es lo más importante, porque dentro de la medicina la matemática es fundamental por las probabilidades. ¿Qué pasa? Normalmente, el virus, en el mayor porciento de los casos, cuando te da el COVID, el SARS-CoV-2, en este caso, te provoca y desarrolla en tu organismo anticuerpos. Los anticuerpos tienen diferentes niveles. Tienen niveles bajos, niveles medios, niveles altos. Depende de la carga viral que tú tuviste durante tu infección y tu sistema inmunológico. Si tu sistema inmunológico desarrolló gran cantidad de anticuerpos, tú estás muy bien protegido. Si tu sistema inmunológico desarrolló medianamente o baja cantidad de anticuerpos, estás medianamente o muy mal protegido ante cualquier infección o expuesto a cualquier tipo de residuos. Bien. Eso por una parte. Hasta ahí vamos entendiendo bien, ¿no? Sí, 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 sí va entendiendo. Que es importante. Bien. Ahora, acá hay tres conceptos fundamentales que tenemos que tener claros. ¿Qué es una reinfección? ¿Qué es una infección? ¿Y qué es una reactivación? Bien. Cuando hablamos de reinfección, tenemos que tener claro que se hacen estudios de alta complejidad que lamentablemente acá no se hacen. Eso hay que mandarlo a los institutos en Buenos Aires donde se toma el genoma del virus, o sea, de la muestra anterior y de esta muestra y se compara la cadena de ambas muestras. Si la cadena es la misma, se supone que el virus es el mismo y por tanto hubo una reinfección de esta enfermedad. Estos casos son, pero prácticamente en el mundo, nulos. Solamente creo que se ha dado, se dio un caso en Hong Kong. Son, o sea, casi nada. Está la otra parte que es cuando se comparan estas dos cadenas y dan diferente, quiere decir que puede haber una infección por otro tipo de virosis, por otro virus que no es el COVID-19. Que se hace otro estudio que se llama una PCR de alta, o sea, otro estudio de alta, y este estudio de alta nos da si es el mismo sarco o el mismo COVID o es otro tipo de coronavirus que no tiene nada que ver con el COVID, porque coronavirus hay muchos, ¿no? Y puede ser otro tipo de coronavirus que no tiene nada que ver con el COVID y dio positivo a coronavirus, no a COVID-19. O sea, por eso es importante. Y lo otro que es lo que nosotros estamos manejando y se está manejando, porque ya esto fue al municipio, el municipio fue a la provincia, y dice, bueno, se están haciendo todos los estudios pertinentes y todas las cosas como corresponden. También se habla de una reactivación de la enfermedad. Bien, una reactivación, no, perdón que lo interrumpa, es una reactivación de la enfermedad, no que se contagió de alguien. No, 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 tú tienes bajos anticuerpos. Sí. Tú tienes la enfermedad, tuviste la enfermedad, tuviste baja producción de anticuerpos, tuviste baja transmisión de anticuerpos, o sea, tu defensa contra el virus están muy bajas. Entonces, en un lugar tuviste contacto con uno que tenga una carga viral y se te contagió como si no hubieras tenido el COVID. ¿Me entendiste ahora? Sí, 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 sí. Es como si fuese algo crónico. O sea, tu inmunidad es baja y tú es como si no lo hubieras tenido. Pero esto es muy frecuente. Esto es lo más frecuente que son muchos de los pacientes que son más. En los pacientes que son más, por lo que están bajas, en la inmunidad de virus, son los que son más propensos a tener una reactivación. No, no. Son cosas diferentes. O sea, la enfermedad de pronto baja tu inmunidad y el virus que está en ti se activa nuevamente. Pero, ¿qué tenemos acá? Que estos pacientes que se les activa el virus nuevamente no contagian en alto grado. Pero no contagian en alto grado porque se les activó el virus. Sus defensas bajaron. Como él tiene baja inmunidad, el virus que está circulando se activa y entonces vuelve a dar positivo. Pero, con respecto al contagio hacia otras personas... Es más bajo prácticamente el mismo. Que es algo positivo dentro de estos niños. Ahora no sé si me expliqué. Porque trato de explicar de forma que lo entienda la que está en la casa. El que está en el campo, el que es ingeniero, el que está en la radio. O sea, no es un término médico para no complicar a la persona. Exactamente. No es un caso más sencillo que puede, para que todo el mundo entienda. Sí, sí, sí. Se va entendiendo, se va entendiendo. Entonces, es esto. Es una reactivación de este virus por la baja inmunidad que le provocó la anterior infección. La anterior infección, como él fue sintomático total, no tuvo ni un síntoma. Entonces, parece que hubo baja inmunidad. O sea, los anticuerpos que él tenía, que desarrolló ante este virus, fueron muy bajos. Y entonces, ¿qué pasó? En determinado momento, bajaron más la defensa de él por determinada afectación. Y subió, se activaron este virus dentro del organismo. Entonces, por eso se llama una reactivación, no una reinfección. Claro. Desde el municipio se informó que era una reinfección, por eso ahí vino la confusión. Vino la confusión, pero después empezamos a investigar, porque esto no se quedó acá. Esto rápidamente fue a epidemiología y se mandaron las muestras, las dos anteriores, la que dio positiva, la que dio negativa y la nueva. Porque siempre se guarda una muestra piloto, se llama, para cualquier tipo de eventualidad. O sea, enseguida se empezaron a procesar y se mandaron las muestras para seguir los estudios. Y bueno, ya desde el punto de vista de la parte poblacional, los estudios, bueno, lo que hay que hacer es lo que hacemos siempre. El aislamiento, el cuidado, solamente tenemos dos familias por contacto directo. La enfermera, no, 48 horas atrás, o sea, la profesional ya se tomó las medidas de los que tuvieron contacto con ella. Se hizo por también. O sea, no hay gran complicación. Esperemos los resultados de esta noche, de la profesional de la salud que se hizo por, que estamos, no quiero apresurarme, porque tampoco en medicina, no son cuatro, como dije al principio, pero bueno, confiemos en que dé negativo. Y si sea negativo, bueno, el aislamiento, seguimiento, 14 días, a las 72 horas se va a hisopar a todos los contactos, porque en este caso no se hisopan al momento. Se hisopan a las 72 horas, ¿por qué? Porque a los 5 días puede haber algún tipo de transmisión. Entonces serían 48 horas atrás más 72 horas, 3 días hacia adelante son 5 días. Entonces, a los 5 días, las familias que están aisladas, incluyendo al núcleo, al resto del núcleo familiar donde vive el positivo. Entonces, se hisopan a todos y se perdió el resultado negativo, listo, los que están, hacen su vida y el sí, y la familia, el aislamiento durante los 14 días que corresponden. O sea, entonces, el viernes se estarían hisopando. El viernes estaríamos hisopando al resto y el viernes por la noche estaría el resultado. Y hoy se hisopó al personal de la salud y por la noche estaría el resultado para tener una seguridad. Nosotros acá tenemos las burbujas de tratamiento, de trabajo, vamos a llamarle las burbujas de trabajo, y a través de estas burbujas de trabajo garantizamos el funcionamiento del hospital. Bien, bien. Así que en ese sentido estamos cubiertos. Hay una doctora que empezó a trabajar nueva acá al hospital. La doctora ya, o sea, hace un mes atrás, no ahora, ya tuvo el COVID y ya está curada con el alta negativo, o sea que no hay riesgo de ningún tipo. No tuvo tampoco contacto con ella, pero bueno, está trabajando porque las personas piensan que si la hisoparon o no la hisoparon. No, ya ella tuvo, no tiene riesgo, lo que toma son todos los cuidados, las medidas. No hay problema de ningún tipo en ese tipo, o sea, en ese sentido. Y si hay algún problema, el primero que no quiero que haya ningún tipo de contagio. Y pensamos cada paso, bueno, soy yo y la dirección del hospital, la delegación, todos estamos trabajando para conservar el funcionamiento del hospital y la salud de la población, que es lo más importante que tenemos que conservar en este momento. Bien. La doctora hace un mes que está trabajando, me dice, que empezó a trabajar. La doctora hace dos semanas. Dos semanas. Sí, dos semanas que está trabajando. ¿De dónde es Oriunda? Es de Venezuela. Ah, de Venezuela, eh. Sí, la doctora Ivana tiene matrícula acá, hace tres años que ya está con su reválida de títulos, está trabajando acá y bueno, ya está buscando una casa para adquirir, así que si alguien se entera de que tenga una casa para adquirir, se lo agradecemos. Bueno. Se nos va a radicar acá, eh. Se va a radicar acá, pero está viviendo acá en este momento, sí. No, no está viviendo porque no tiene casa, viene a hacer la guardia, está más o menos y se va. Bien, bueno, entonces el funcionamiento del hospital... Está garantizado 100%, siguen viviendo los especialistas, está trabajando el CRIP, está trabajando todo sin problema. El hospital no hubo variación de ningún tipo. Bueno, bien. ¿Eh? Bien, entonces. Solamente está... La medida aparte, nosotros por la burbuja y por las medidas que estamos tomando acá, eh, no, eh, garantizamos, o sea, el funcionamiento del hospital, porque no estamos admitiendo grupos, cada trabajador está en su cuerpo, en su puesto de trabajo. Eh, no hay... Antes, o sea, se juntaban a tomar mate en un lugar u otro, como es característico de cualquier centro de trabajo, pero acá eso se ha cortado totalmente. Cada uno toma, cuando toma mate, en su puesto de trabajo y con su mate personal. Sí. Eh, se trabaja por bloque, o sea, el día que trabaja la mucama, trabaja la mucama, la ambulanciera y la administrativa. No lo podemos hacer con enfermería y con medicina y con los médicos, pero bueno, ya ese bloque lo tenemos armado y la... por suerte no hubo contacto de ningún tipo el día que trabajó el personal de la salud, y supamos hoy, y a todo, para que... para tranquilidad de nosotros. ¿Eh? Bueno, mejor así, entonces, acá me hacen una pregunta, ¿la doctora trabaja en Derona o atiende en Derona o...? No, no, no. No, nada que ver. No, la doctora atiende en Saavedra. Ah, en Saavedra, bien, 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 bien. Bueno. ¿Eh? Carlos, muchísimas gracias por su tiempo dispensado. Bueno, y cualquier cosita acá estamos a su disposición, ¿eh? Brindarle tranquilidad a la población y lo mismo que siempre repito, acá las formas de combatir son las medidas de prevención. Sí. El barribo, lavarse las manos, el aseo en la casa, evitar el... o sea, aglomeración de las personas. Es lo que siempre hemos hablado, prevenir todas esas cosas, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, bueno, chao. En cualquier momentito estamos... Saludos a toda la audiencia de Pirugán. Chao. Bueno, gracias, ¿eh? Ahí pasaba, ¿eh? La palabra del doctor Casas. La palabra del doctor Casas.